Tiene la palabra el diputado Carlos Ponce de San Luis. Buenas tardes, señor Presidente. No sé si me escucha. Sí, lo escucho muy bien, diputado. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Bueno, hoy quiero referirme al tratamiento de la ampliación presupuestaria, puntualmente en donde queda incorporado el instrumento legal que autoriza al Jefe de Gabinete de Ministros a disponer el pago de la deuda legítima a favor de San Luis. Mire, señor Presidente, estos fondos para nosotros, los puntanos, se traducen en esperanza, se materializa en obras, como nos tiene acostumbrado este proyecto provincial de la provincia de San Luis. Ejemplo más claro son las más de mil viviendas que estamos entregando en este momento en la provincia de San Luis, en plena pandemia. Es por eso que quiero agradecer tanto al Gobierno Nacional, también al Presidente Heller, por el compromiso que tomó con respecto a este tema. Por el esfuerzo y valentía de tomar esta decisión en medio de este contexto tan difícil que nos toca atravesar a toda la humanidad, donde el mundo está prácticamente de rodillas por la pandemia. Pero déjeme también expresar mis dolores, que interpreto que es el dolor del pueblo de San Luis. En estos casi cinco años del fallo de la Corte en el cual no hemos podido cobrar la deuda, ni siquiera dialogar con el Gobierno anterior, inclusive cuando se firmó el pacto fiscal del año 2017, donde San Luis no adhirió, nos proponían desistir de este derecho que es legítimo de la provincia de San Luis. Fíjese, señor Presidente, cuánto hemos perdido el pueblo de San Luis en estos tiempos. Llevándolo al tipo de cambio, en aquel momento eran aproximadamente 870 millones de dólares que representaban más o menos algo así, llevándolo a las viviendas que a nosotros acá en San Luis nos gusta hacer ese tipo de obra. Son aproximadamente 30.000 viviendas, que en la actualidad sabe cuánto representa la deuda de lo que ha quedado, 250 millones de dólares, es decir, 10.000 viviendas. San Luis ha perdido, por no cobrar en tiempo y en forma, casi un presupuesto provincial. ¿Saben cuántas viviendas representan? 20.000 hogares, 20.000 sueños, 20.000 familias que se han perdido de poder tener su vivienda propia. Por eso me veo en la obligación de reclamar el pago total de la deuda, expresarlo, para que San Luis nos siga perdiendo como hasta ahora. Festejamos y agradecemos el anuncio del jefe de ministro de la incorporación de partidas para el pago de la deuda a favor de San Luis. Pero debemos tener la certeza, señor presidente, de que nos deben pagar toda la deuda, y lo antes posible, para que San Luis y su pueblo puedan seguir cumpliendo más sueños. Como los 15 centros de salud... Ya hemos inaugurado, como la obra hospitalaria más importante en ejecución de la región, que es el Hospital Central. Como lo fue el Parque La Pedrera, que ya se inauguró. Como lo son las autopistas, que representan el 42%. Como es el Wi-Fi, que permitiéndole la conectividad gratuita, segura a toda la población. Por todo esto, señor presidente, le pedimos que sigamos en este camino y el agradecimiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.